DJ Patio, pullando todo, yo atrayendo y tú llevando la vida mía, atrayendo' lo que me que tiene envidia eh, nuestros tígeres tan copados de la cabeza. ¡Felosa! Estamos Virulite, estamos Virulite, estamos Virulite, estamos Virulite, estamos Virulite, estamos Virulite, 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 Virulite. Ya si me está yendo bien, estoy pasando hambre, me siento en el inodoro, me da calambre, yo protégeme, donde quiera que yo vaya, no permita que me queme, salgo mamas hijas. Pa' mi que tú te enamorao de vi, dime, ¿cuál es tu ñe ñe ñe? Pa' mi que tú quieres vi, pide mi, dime, ¿cuál es tu ñe ñe ñe? ¿Cuál es tu ñe ñe ñe? ¿Cuál es tu ñe ñe ñe? Ah, no. Rookie. Estamos Virulai Estamos Virulai 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 Damos Virula y Viruleta, estamos en la calle dándose gueta, háganlo salud, a mi se me respeta, ponga a tu jeba que rompa la dieta. ¿Cuál es tu dimareo? ¿Cuál es tu cuchicheo? ¿Donde que tu bebe que yo no te veo? ¿Cuál es tu dimareo? ¿Cuál es tu debuleo? Suéltame, 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 manda y dame recreo. y hoy tu hablando de mi Virulay, 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 virulay Hoy tú hablando de mí Tato y el full, la reliquia de la música urbana DJ Patio, pullando to 925 Records, John Sinier, Robby Music DJ Rabby Flow, Jayo, Merida Cosme Y que la rap star El de estar El cuadrón del pánico Paraíso 809 Y el coro de la nocturna